¿Te cargó ya? No, esto es preciso... ¿Te vamos a proteger el...? Uh, esto padece... ¿Tenés escudo? No ¿Tenemos mira o no? No, no ¡Losificación de pared está instalada! Faltan 10 segundos 5 segundos No me dijo poner la... Los atacantes han localizado el contenedor biológico El D colocado fuera de aquí Bloqueo preparado, dejad que vengan El alambre está bueno Activando inhibidor B desplegado, alejaos de la ventana Inhibidor listo ¡Ay, hijo de puta! ¡Me cagué todo! ¿Guarda? ¡No, no, no! ¡Hijo de tu madre! Ahí hay un láser mío Va a poner el fusil acá, el muy puto Yo me voy para arriba, yo Sí, mirá, está entrando por esta ventana ¡Entró! ¿Entró? Sí, sí Está por acá ¡Uhú! Ah, te cagué a ti, hijo de puta Te tenés que morir de una puta vez ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Mirá dónde está! ¡Te cagué a ti! ¡No, rata inmundo! ¡Me agregás! ¡Ja, ja, ja! ¡Uhú! ¡Vámonomá! ¡Mirá esa jugada! ¡Mirá lo que hizo! ¡Trolos! Mirá, mirá, mirá ¡Pimba! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bueno! ¡Le mandé a todos! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ah! Para... ¿No tenés alguno de los... Jackal? No lo usaba, ¿no? No, me puse este. No permite. Me gusta el arma. Me gusta... Me gusta la nueva. Pero no me gusta el arma. Busquen la posición del contenedor de riesgo biológico. ¡Hola, Lucho! ¡Tienes el Remboxi! ¡Hola, Lucho! ¡Tienes el Remboxi para Xbox! ¡Lucho! ¡Tienes el Remboxi para... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Me puse un coso muy trolo. Hay un mute. ¿Acá dónde está mi dron? En la puerta viste que subís un techito ahí y hay una puerta que da para... Enfrente a... Estaba no importa. ¿Pero que está en la segunda o en la tercera planta? Donde estábamos nosotros enfrente creo que están. ¡Ojo que hay mute! Ah, entonces tercera. Tercera planta. Posición del contenedor biológico desconocida. Ya, seguime. Tienen permiso para atacar. A ver. ¿Viste que subís por allá? Si, si. Bueno, allá la puerta tiene trampa de CAD CAM. Y enseguida hay un mute. ¿Crees que entre por ahí? No, es para que no entre. ¡Salame! Tengo una idea, John. Cargatelastimo, activa. Cargatelastimo, desplegada. Es más, si tirás un Fuse ahí en esa puerta que yo te digo. ¿Vos rompiste la puerta? ¿Esta no? ¿Vos rompiste la puerta? Va a estar regaladísimo este botija. ¡Vos no sos el Fuse! No, yo soy Sleesh. El leishazo. El leishazo. El contenedor. El contenedor. El contenedor. El contenedor. El contenedor. El contenedor. Vamos a hacer un agujero. Tiro el anacho. ¡Puma! El contenedor. El contenedor. El contenedor. El contenedor de amenaza. Almercado de amenaza. El obtendor. El contenedor. El contenedor. El contenedor. El contenedor. ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Está detrás del chisón! ¡Mierda! No lo vi. Estaba tirada la rata inmunda. ¡Bien! ¡Vamón! Un enemigo eliminado por los atacantes. VAMOS LOS TROLOS! Para mi es un NACE. Eh... NUEVE! Hijo de puta! Y ustedes no mataron a... El NACE. NACE hay... ¿Qué es? ¿Todo el equipo? ¿MATASTE? NACE es bueno. Buen NACE. Sería. Por eso. NACE, sí, sí. Pero NACE, ¿qué es? Equipo, no. No, NACE. Sí, NACE es matar todo el equipo. Me hice un NACE. Es el mi amigo. ¿Nos tocan el mismo lado o qué onda? Bueno... No. 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 Niña. No. 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 No... ¿Te queda uno? ¿Te queda un coso? Creo que... Creo que si ¿Cuál es? A ver, te marco Ahí Pasa que tengo miedo que me maten por acá Creo que está entrando uno por la ventana Acá Ahí, ¿no? No me gustan las banderolas estas de mierda Si, si, ahí lo pusiste Está haciendo rappel Hay uno acá arriba Coloco explosivo ¡Activa! ¡Recargo! ¿Qué te parió? ¡Ay, la puta madre! ¡No me asustes así! Guarda por ahí Que puede... Yo te veo, pero vos no podés ¿Cuánto falta? Faltan tres todavía Faltan tres... Ya está ganado esto, ¿no? No, que te va a estar... No sé, nunca cante victoria Ahora... Ahora viene un fusil y nos caga a tiro, ¿qué hacemos? ¡Está acá, está acá, está acá, está acá! ¡Está acá el capitão! C4 ¿Dónde? Ahí donde marqué ¿Crees que subió por la otra galera? A ver si lo agarro Creo que subió Creo que subió, sí ¿Dónde está el desgraciado sexual? ¿Dónde está el desgraciado sexual? Ahí ¿Lo viste? Sí, sí, lo vi, lo vi Bien, está ahí nomás Va a fusiar Está detrás del bar ahora, lo estoy marcando Ahí lo veo al otro Ay, me acorralaron No tengo tiempo Está en esa zona Está ahí nomás ¡Ay, qué sorete vos! ¿Qué hijo de puta? ¡Oh! ¡Como transpiré como una perra! Lo cagué a tiro igual a este Igual no llegan creo ¿Es bomba? ¿Es bomba, no? Sí, sí, no llegan ¿Defender? ¿Ah, no? ¿Es defender? No, no llegan, no llegan Sí, mirá, mirá, ahí viene Ahí viene el sorete ¿Qué? ¡Tuyo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué hijo de puta? Mirá quién salió Mirá quién salió Y segundo yo Vos va... ¡Yes! ¡Qué hijo de puta! 10-1 boludo La mejor partida que creo que me iba a marcar